Era redactora, jefe del segunda mano Yo vendo un corazón usado Y aunque el anuncio no lo dice No habrá perdices para los dos Altamente acostumbrado a lo menos malo Deje escapar pájaro en mano Y ahora me encuentro caminando Con cien volando a mi alrededor Hace falta ser idiota Para andar desnudo y en pelotas En pelotas Prefiero bailar solo Si tú eres quien elige la canción Poder quitarme mi traje de plomo Poder salir con chicas del montón Prefiero que serás un jefe Para andar duro Para andar duro Lo que es de Dios Olvidamos con los besos Todo lo importante Y ahora me acuesto con hambre A ver si pronto arreglo el tino Y acierto el tiro que falla ayer Rebuscando en la basura Por si encuentro un poco de ternura El ternura Prefiero bailar solo Si tú eres quien elige la canción Poder quitarme mi traje de plomo Poder salir con chicas del montón Perfecto Si sería tranquilo Prefiero bailar Uno, acción Tras la respiración Brindar por los reproches que has dejado En mi buzón de voz Brindar por los reproches que has dejado